La vida de continuar Viviendo amor donde no hay Y fingiendo una sinceridad Y es cierto, se debe admitir El mundo está lleno de maldad Pero al estudiar la situación Entraremos en razón Para el cáncer te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Mi desengaño Hay que vivir en el momento Que no es que al pasar el tiempo Todito queda olvidado Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Y vida mía te diré Mi desengaño Y vida mía te diré Pero al estudiar lo que dijiste Que me querías Que nunca me olvidarías Y ahora vivo convencido Que eso era una fantasía Y vida mía te diré Y vida mía te diré Y vida mía te diré Mi desengaño Y vida mía te diré ¿Por qué tanta vanidad? Si todos somos iguales Esos consejos no van a ir Lo grande está en la humildad En la humildad Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Mi vida mía te diré Y es el engaño Por la tuparon gatupara Gatuparon gatupó Cure Potente cual manejará Cure amor Playa de mi cariño la rey Con mi fuerza dolorosa Es mi vida Y yo la coraje ya triste desperdida ¡Ustedes cantan! Mare, anda feliz Vuelve y pasa por ti Yo digo que sí Que con la rica te enocié ¡Rosalí! Mare, anda feliz Vuelve y pasa por ti Aún no digo que sí Que todavía pienso en ti Y el vértigo que mi alma provocó Lo íntimo sacó en mi corazón Traté de evitar su rápida partida Su amor que sigue dejando de mi vida ¡Ustedes! Mare, anda feliz Vuelve y pasa por ti Aún no digo que sí Que todavía pienso en ti ¡Segur! Mare, anda feliz Mare, anda feliz Vuelve y pasa por ti Aún no digo que sí Que todavía pienso en ti ¡Segur! ¡Ahora sí! ¡Esto es que es verdura! ¡Esto es que es verdura! Quisiera la marejada Quisiera la marejada La playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada Soy yo santo como un niño Sin ella no estoy en nada Soy como el árbol que espera Que una lluvia pasadera Le devuelva su belleza Quisiera la marejada La playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada Soy yo santo como un niño ¡Ay! Pero su pelo color del sol Y sus ojos azul del mar Son con cosas que en la vida Yo nunca podré olvidar Quisiera la marejada La playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada Soy yo santo como un niño Parece que tú no entiendes Lo que yo te estoy diciendo Mientras va la marejada Hay gotas que van cayendo Quisiera la marejada La playa de mi cariño Sin ella no estoy en nada Soy yo santo como un niño Elías Y aunque de tu pueblo al mío Hay un paso, hay un paso Aunque de tu pueblo al mío Hay un paso, hay un paso Yo no me acerco, amor mío Mi borracho, mi borracho Pues me ha dicho que tu padre Anda, esto te va a ir Pero no vayas El que ese viejo Me agarre la paliza Y después tú tengas que llorar Y después yo tengas que soltar Y después tú tengas que sufrir Y después yo tengas que llorar Y después tú tengas que llorar Y después yo tengas que llorar Y después yo tengas que soltar Aunque de tu pecho al mío No hay distancia, no hay distancia Aunque de tu pecho al mío No hay distancia, no hay distancia Yo solo tengo amor mío Tu fragancia, tu fragancia Pues me han dicho que tu padre Anda, esto te va a ir Pero no vayas El que ese viejo Le dejará de pelear Y después tú tengas que llorar Y después yo tengas que soltar Y después tú tengas que soltar Aunque de tu pueblo al mío Hay un paso, hay un paso Aunque de tu pueblo al mío Hay un paso, hay un paso Yo no me acerco, amor mío Mi borracho, mi borracho Pues me han dicho que tu padre Anda, esto me va a ir No vayas de que ese viejo Me agarre en la espalza Y después tú tengas que llorar Y después yo tengas que soltar Y después tú tengas que sufrir Y después tú tengas que soltar Después yo tenga que subir, y después tú tengas que llorar Y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que subir No vaya a ser que ese viejo le dé ganas de pelear Y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que subir Oye, tendrás que correr bastante, desde la guayra a sabana grande Después tú tengas que llorar, y después yo tenga que subir Y si me sufre un bofetón, que yo le fumo con el trombón Y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que subir Y yo le daré ropa, zapanco y comida Y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que subir Y después tú tengas que llorar, y después tú tengas que sufrir Y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que subir Ay, no, 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 yo no quiero que a usted le pase Mira, lo que me ha pasado a mí Y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que subir Desde tantos problemas, mi nena, yo me fui con Rosalí Y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que subir Y de esa unión bien chévere, me dijo que nació Natalí Y después tú tengas que llorar, y después yo tenga que subir Se acabó ¡Seguro!